Muy buenas amigos desde Onda Fútbol, donde nos acercamos a lo que dio de sí el tercer día de la Copa Oro, donde se disfrutó la primera jornada del Grupo C, con Jamaica 2, Surinam 0, y el gran favorito de este grupo Costa Rica 3, Guadalupe 1. Para esta próxima madrugada, entrará el último grupo que nos falta, que es el Grupo D, y en su primera jornada enfrenta a Qatar, frente a Panamá, y al conjunto de Honduras con Granada. Para nosotros los favoritos, Qatar y Honduras, pero veremos qué ocurre, mañana os lo volvemos a contar, os esperamos en Onda Fútbol.